No, que hermoso, que hermoso, bien, 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 chorro corrupto, que lindo, que lindo, que hermoso, nosotros vamos a estar en la playa en un rato, vos te vas a una celda, te vas a una celda papá, chorro, chorro, mirá como te llevan, ¡Qué hermoso, qué hermoso! Miráme, mirándome, mirándome, chorro, mirándome, esas sonrisitas saliendo, se te va a borrar en una cárcel, para atrás y para atrás, acompañados por excepciones. ¡Qué lindo! ¡Nosotros nos vamos a la playa ahora! ¡Ya, vos te vas a una celda por un montón de años! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chorreo! Yo estuve presente en este momento ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!